Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de tráfico al momento. Carga vehicular intensa por Avenida Central desde Periférico hasta Santa Margarita, que a su vez presenta lento avance desde el Tecnológico de Monterrey hasta Acueducto. Avenida Aviación también presenta exceso vehicular desde 5 de Mayo hasta Avenida Vallarta con dirección al sur. Periférico en las mismas condiciones rumbo al norte desde Naciones Unidas hasta Santa Ester. Avenida México con buen flujo desde Inglaterra hasta López Mateos, al igual que Terranova en ambos sentidos desde Manuel Acuña hasta Pablo Neruda. El pronóstico del tiempo para esta noche es de cielo parcialmente nublado con temperaturas desde los 27 grados en descenso. Si sales a carretera revisa los niveles de agua y aceite de tu vehículo, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial